¡Suscríbete al canal! 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 barriguitas uy que lo muevo todo en 5d por cierto si alguien se lo pregunta y chiquininos si quieres ver la diferencia entre 5 de 3d aquí os dejo un vídeo en este lado de aquí arriba pues si os apetece saber lo que es y a tope de brillo como siempre brillo y brillo nada pues todo estupendísimo pues ahora me dan ganas de empezarlo ya hemos visto los diamantes como vemos a pesar de ser el lienzo de un tamaño más bien normal y yo pequeño lleva un buen troncho de diamante sobre todo marrón menos mal que estos son tan gustos y tengo que poner que no me importa por cierto no os he dicho que también viene con el libro de instrucciones y nada más en tres idiomas y unos códigos qr con vídeos que yo también está muy bien siento que no hayáis podido ver el lienzo entero pero es que es la única manera de que todo el mundo esté contento y no hacer spoiler ni nada por estilo sé que me repito mucho pero es que es algo bastante importante de todas maneras la idea era ver cómo viene un lienzo misterioso y en caso de que estéis interesados por saber un poquito cómo funciona la cosa como siempre si tenéis alguna duda o un comentario aquí en la cajita o en arroba y siempre intentamos en instagram y en tiktok invitaros a mis directos los martes a las 10 y media de la noche hora española en instagram los jueves en tweets y el domingo también es en tweets a las 7 de la tarde aviso siempre por stories en instagram últimamente también estoy colando directos en tiktok vale son entretenidos son un poquito diferentes hay gente muy nueva con lo cual siempre estamos con dudas muy recientes ideal para la gente que está empezando os invito a que me sigáis en tiktok y le deis a la campanita que viene arriba para que os avise de cuando empieza un directo porque eso sí que no están nada programados cuando tengo un rato lo hago ya sabéis si os gustan mis vídeos os gusta mi canal por favor suscribiros y darle a la campanita nos vemos en el siguiente vídeo adiós